El hombre del muñón El hombre del muñón Los cambios se demoraron demasiado En esta oportunidad Y en el caso del cambio de Kohener No fue un cambio acertado Los cambios tenían que haber venido Con los dos delanteros que ya no daban más A pesar de que a la sazón Cerro tenía un hombre más dentro del campo de juego Ya estamos ahora con el partido propiamente Los mejores momentos de Olimpia Cerro Porteño Por la Copa Libertadores Todavía la humareda Que le da un poquito Un equipo londinense Una imagen londinense Al partido de anoche En sus primeros minutos Reitero Cerro Porteño fue mejor Trabajó mucho Tuvo oportunidad Ahí está la escapada De Lilio A los seis minutos de juego Y le pega mal a la pelota Que se le va afuera Cuando ya tenía solamente A Arbiza por delante Aquí está el gol de Lilio El gato simple observador De todo el drama Que se registra para Cerro Porteño Frente a Ciudad Ha perdido los reflejos El veterano Arturo Y esto desde luego Le está significando complicaciones Al cuadro de Ciudad Y otra presencia Del Paco Steche El Paco Steche Muy bien Hice al centro La devolución de Richard Sobre el otro costado Y vean ustedes La pelota pega En la base del palo Y allí entra Paco Steche Y manda la pelota Dentro de la valla De Cerro Porteño El centro El córner de Coener Y allí Otra vez Villamayor Con este Balazo de derecha La pelota pega en el palo Y se va adentro Para establecer la paridad No duró mucho La alegría olimpista Ya que esto ocurrió Cuatro minutos después Del gol de la partida Uno a uno El partido Y allí se despierta Otra vez El público servista Con este gol De empate El aliento fue constante Del público para sus artistas Sí, claro Este es Y este es Un golazo Sí Adriano Samaniego Estupendo partido De Adriana Noche Viral Sanabria Se corrió sobre la derecha Estando con un hombre Menos Olimpia Se corrió sobre la derecha Metió el centro Y allí el cabezazo De Adriano Samaniego Para el 2 a 1 A favor de él Hablabas del gas Hablabas del gas En tu comentario De noticias del diario Julio Y claro Porque Todo esto Y todo esto Se genera Con esto Que se encara Era muy mal De querer motivar De querer ¿Cuánto es el perón? Sí, penal Penal Fue nada que discutir La agarrada de Luis Caballero Es un jugador Al que a pesar de los años Le falta Objetividad Y quizás algo de honestidad En su consejo Porque no hubo rotundamente Haber cometido el penal Que bien ejecutó Gamarra Muy bien la ejecución De Carlos Gamarra Para el 2 a 2 Cuando ya habían transcurrido 52 minutos Más o menos se perdieron 5 minutos Cuando el árbitro Dijo a los jugadores Vayan A refrescarse Cuando la policía Apeló al gas lacrimógeno Y después también Hubo expulsiones Y otras interrupciones Que yo creo que de alguna manera Justifica el hecho de haber El juego a salir Ha gustado el partido A pesar de que Olimpia Fue el equipo que se adelantó Y el segundo tiempo Con el cambio de Piazza En donde modifica Su esquema táctico Con el ingreso de Canizia En sustitución de Remifio Fernández Reforzando la zona del medio Le dio otra fisonomía Al conjunto franqueado Y ahí comenzó a trabajar mejor Olimpia Y sobre todo A pesar de la expulsión de Suárez Olimpia siguió comandando El segundo tiempo A pesar de tener un hombre menos En muchos minutos En varios pasajes del partido Y ahí llegó el segundo El golazo de Samaniego Para el 2 a 1 Y cuando parecía que Olimpia Sustentaba esa victoria A través de un trabajo eficiente En la segunda etapa Llegó la infracción de Caballero Y el penal Que lo convirtió Carlos Gamarra Que tuvo activa participación En los dos goles Tanto en el primero de Cerro Como en el segundo Momentos previos Al comienzo del partido Ya vemos El arranque del juego Cerro comenzó mejor ¿No puso demasiado Defensores Olimpia En la primera etapa? Si Olimpia Opone a tres centrales Y dos laterales Muchos equipos Juegan de esa manera Haciendo línea de tres Cuando tiene la pelota Para proyectar a los laterales Olimpia no tuvo tiempo Y no consiguió Proyectar a sus laterales Porque no tuvo nunca La pelota En esos primeros 45 minutos Había perdido el dominio Aquí tenemos Un muy buen pase Está en el lado de Estruguay Torales tira afuera Ante la chique De Arvisa Y también el ciber De Remigio Fernández Mostrando en este arranque La lentitud de la defensa De Olimpia Con cinco defensores Jugando muchos pasajes En líneas En algunas situaciones Arabia era el que sobraba A veces jugaba con línea 4 Con caballero un poquito delante Es decir Dentro de ese esquema Trata de moverse Y sobre todo Para que se proyecten Sus laterales Pero no pasó eso En el clásico El que fue al estadio No recordará Una proyección de Cáceres Cruzando la pelota O lo mismo de Suárez Pero eso también ocurre A veces porque el equipo No tuvo la pelota En la mitad de la cancha Por eso Piazza Creo que en una Acertada modificación Cambió no solamente De hombre Sino tácticamente Porque Carissa No entró a jugar En la posición De Remigio Fernández A pesar de ser central También Sino jugó En el medio campo Tirado A la zona izquierda Aquí Richard Baez En uno de los avances De Olimpia Y la gran gestión De Carlos Amarra Para llegar Para cruzar Para seguir jugando Y motivar El aplauso Del público De ese reporte Notable la visión De Gamarra Salí muy bien Del fondo Lo importante De Gamarra Que es indudablemente Que cuando tiene Que salir jugando Lo intenta Cuando tiene que reventar Lo hace Uno de los defectos De Cerro De Cerro En las ejecuciones De los tiros libres Aquí está El gran pase De Adolfo Jara Para Esteche La media chilena De Richard Baez Y ahí Esteche Para poner El Uno a cero Transitorio Espectacular Chilena De Richard Baez Viene llegando De atrás Esteche Está habilitado Rebota en el palo Después nuevamente En Esteche No hay duda Totalmente legítimo Legal El tanto Del conjunto olimpista Al que se le va Esteche En la primera instancia Es a Jorge Alcaraz Inocente En la marca El salero De Cerro Porteño Y aquí El tanto Del conjunto franjeado En una de las primeras Llegadas que tenía Olimpia En el partido ¿Al gato No le faltó reacción? Es muy difícil Porque le cambiaron De palo Es muy difícil Que llegue Y a Olimpia Le siguen haciendo goles De pelota quieta Esta vez Miren el esfuerzo Que hace Gamarra Para desviar La trayectoria Villamayor Totalmente descuidado Nada que pueda hacer Ardiza La trayectoria Olimpia Y ahí llega El empate Para el conjunto A su grana Que por entonces Conía justicia Al trámite en sí Que tenía el partido Vean remate Villamayor Que se impulsó Que en el aire Prácticamente Le pega La trayectoria Para hacer Ardiza Y aquí Cabañas Pudo haber puesto El 2 a 1 En la primera etapa El aporte más importante De Cabañas En el partido Estuvo lejos De su nivel Muy apagado Muy tirado A la izquierda Sin participar Sin desequilibrar En todo lo que él pueda Aportar Para el conjunto A su grana En un centro De Coegner Y el cabezazo De Roberto Cabana Aquí con Caniza Olimpia Arrancó mejor El segundo tiempo Si no hay duda Cambió la fisonomía De Olimpia Equilibró la zona Del medio campo Y comenzó a trabajar mejor La expulsión La expulsión de Silvio Suárez Entró con plancha Ya tenía tarjeta amarilla Y la reacción Gerardo González Que ingresó en la cancha Sarabia Que se le fue al cruce El árbitro Que primero Dudó Conversó Con en línea Y después Exhibe La segunda tarjeta amarilla Silvio Suárez Luego la roja Y Olimpia Se queda con 10 Un primer tiempo Donde Se entró a jugar Con mucha vehemencia Que el árbitro Imperadores Trató de corregir Con tarjetas amarillas En los primeros 10 minutos Sacando amarilla Correctamente Amonestando El árbitro del partido Después hay una jugada Donde creo que se equivoca El juez del partido Cuando Virginia Cáceres Toma con la mano El árbitro no le muestra amarilla Y enseguida Si en el mismo incidente Roberto Cabañas Le protesta airadamente Y tampoco La amonesta Cabañas Y creo que ahí Perdió la autoridad O el manejo del partido El árbitro Tiene lo que mostró Algunas deficiencias En la conducción Del clásico En el día de ayer Aquí amarilla Se preparaba Mientras Olimpia Que estaba la jugada Del segundo gol Las imágenes son elocuentes El televidente puede apreciar Que después de Olimpia Quedar con 10 Y en secuencias Del segundo tiempo Era el equipo Que más llegaba Que creaba Las mejores situaciones Gran paso A través de Jara El desborde de Vidal El desborde de Vidal Da tiempo al lateral Al llegar al girar Porque el otro ya arranca De frente al arco Entonces cuando Alcaraz Intenta llegar Ya es muy tarde Y no podía llegar Múnca al cruce De cualquier manera El mérito de Vidal El gran pase de Adolfo Jara Que hizo muy buen partido En Olimpia Los dos mediocampistas De contención Creo que actuaron estupendamente Y a esto tenemos que agregarle El trabajo de Esteche En el conjunto franjeado Como las figuras más destacadas Gases lacrimógenos En el sector de las gradas Provocó la suspensión Ustedes viven las imágenes En el momento en que Imperatore paraba el partido Y Cerro se fue a buscar Después con todo Acá tenemos un remate De Castiano del Valle Que sustituyó a Roberto Cabañas En Cerro Buen trabajo de Gómez En la mitad de la cancha Hizo un partido importante Acá vemos un arranque De Richard Baez Que le gana A Carlos Zanabria Protegiendo la pelota Carlos Zanabria Que otra vez Fue expulsado Digo otra vez Porque en River Era Constantemente Amonestado y expulsado Por doble amonestación También el jugador El futbolista Tiene que entender hoy día Que no se deben buscar Las tarjetas amarillas Inocente A Zanabria le había mostrado La amarilla Por estirarle del brazo Cuando se le iba Baez Apenas iniciado el segundo tiempo Y aquí está el penal Hay un Estira de la mano Esta es la imagen clarita Del Valle Caballero No hay dudas Aparentemente Daba la sensación O da la sensación Que Del Valle No va a llegar a la pelota Que ya era De Vicino Cáceres O ya era Del propio Arbiza Pero no del delantero De Cerro Se equivoca Luis Caballero Comete la falta Y el empate De Cerro En la magnífica ejecución De Carlos Gamarra Se iba al partido Gamarra con gran categoría Establecía El 2 a 2 En el compromiso El festejo De los azuleanos Parecía Olimpia Terminó siendo empate En el estadio De los defensores del Chaco Con muchos ingredientes Para De los defensores del Chaco